De los Correazos por ahí, pues, dice más o menos así con mi compa Titi Torre, dice más o menos. Ya no te compare. Suena la banda en mi rancho. Con diferente muchacha, siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos, soy el mismito galón Así soy de corazón, me dicen el parrandero Mi delirio, las muchachas Y comprarme carros nuevos, mi negocio da pa' todo Entonces, ¿cuál es el pedo? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Los Tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa, también donde quiera que ando El 612 siempre toca Yo soy como los traileros Tengo en cada ciudad La que me quiere, la quiero La que no, pues, me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta dar serenatas A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Te quedamos con paro con esto Muchísimas gracias Giro 6 ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.